La mentalidad lo es absolutamente todo. Si no tienes dinero y tienes mentalidad de pobre, vas a estar pobre. Si tienes dinero y tienes mentalidad de pobre como los que ganan la lotería, vas a convertirte en pobre nuevamente. Si no tienes dinero, pero tienes mentalidad de rico, vas a convertirte en rico. Y si tienes dinero y tienes mentalidad de rico, te vas a mantener rico. Por eso es que el coco lo es absolutamente todo. Entonces elimina la negatividad y solamente deja de buscar excusas y empieza a buscar soluciones para los problemas financieros que tiene. Yo todos los días estoy compartiendo mi recorrido por la finanza en los Estados Unidos. Si quieres saber más al respecto, dirígete al canal de YouTube. Y de la manera que yo lo veo, hacen falta cuatro elementos principales para ganar la finanza en los Estados Unidos. ¿Cuáles son? Número uno, pagar todas las deudas que tenga con la bola de nieve. Número dos, una vez que no tengas ninguna deuda, ahorrar de tres a seis meses, dependiendo de tu situación financiera, en los gastos básicos que tengas mensualmente. A pesar de que yo sea amante de las cuentas de retiro, la cuenta de retiro va a ser el cuarto paso. El tercero va a ser la compra de una propiedad, no la casa de tu sueño, una propiedad para hacer house hacking. Si no sabes cómo hacerlo, en este video lo explico paso a paso el concepto de cómo deberías realizarlo. Y ahora puedes ponerte todas las excusas que quieras, pero una manera muy fácil de solucionarlo es simplemente uniéndote a nosotros como agentes de bienes raíces en cualquier parte del país donde te encuentres. Y si no es esa tu intención, podemos ayudarte como agentes de bienes raíces que somos en cualquier parte del país donde te encuentres. Y una vez que compres la propiedad del año, esto lo vas a repetir todos los años hasta que tengas las 10 propiedades permitidas por la ley de los Estados Unidos, vas entonces a crear la cuenta de retiro. Una vez que compres la propiedad del año, vas directamente a la cuenta de retiro. No sabes cómo crear la cuenta de retiro y no sabes qué invertir. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso y en las cosas que yo invierto personalmente. Por lo tanto, no hay excusa. Es que tú no quieres ver la solución o sabes cuál es la solución, pero lleva un trabajo duro. Y es ahí donde se hace la diferencia. Dime qué crees acerca de la mentalidad y de estos cuatro pasos que en mi opinión son los principales para crear riqueza en los Estados Unidos. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal de YouTube y déjame en los comentarios si crees que hay algún paso que me faltó.